¡Suscríbete al canal! Como pueden ver hay un botón que dice abrir Ese botón el cual dice abrir Pues mucha gente se está haciendo polémica Dice que posiblemente se agregue el tema de comercio con aldeanos Que tal vez sea muy probable Y pues las principales teorías son de que posiblemente haya un bug en el juego Y la segunda teoría es que posiblemente el juego Pues tal vez estén trabajando en el comercio con aldeanos Y luego lo hayan terminado O sea se puede decir que los desarrolladores cuando están trabajando en algo Y ya van a lanzar una beta Pues lo que hacen ellos es banear todo lo que están trabajando Para que nadie se entere Y solamente dejan las cosas que ya están confirmadas Y como les digo o sea solamente se chistea Se acerca acerca del aldeano Y nos aparece un botón el cual dice abrir Aquí como pueden ver ahí me está apareciendo Y pues a la hora de tocarlo pues en si no hace nada O sea solamente es un botón que aparece de la nada Y como les digo tal vez sea el tema del tradeo Aún no sabemos nada Posiblemente sea algún proyecto Que tengan ahí los desarrolladores Y como les digo chicos Háganmelo saber ahí en los comentarios Díganme que piensan ustedes sobre esto Les voy a enseñar este gameplay Básicamente Y bueno chicos Les voy a enseñar este gameplay Básicamente de Minecraft PC Como pueden ver Así es como se tradia en Minecraft PC Solamente te acercas al aldeano Le das click Se te abre la interfaz Y pues ahí le das lo que el te pide Por lo que el te va a dar O sea Por ejemplo Si tu quieres darle El te pide Pues por ejemplo Quiere tradear Le das 5 de esmeralda Y el te da un diamante Más o menos así son los tradeo Bueno chicos Esperemos que en la próxima bug Ya nos confirmen Si en si va a estar agregado O tal vez sea agregado En las próximas versiones Se va a saber Y como les digo chicos Ustedes háganmelo saber En los comentarios Díganme que piensan de esto Yo la verdad pienso Que tal vez sea un bug O tal vez sea algo Que están agregando Aún no se sabe chicos Es una incógnita Y como les digo chicos Eso está muy probable Que lo agreguen Así que bueno chicos Muchas gracias por el apoyo Ya saben si quieren que Traigan más videos así Apoyen el video con su like Y compartan este video con sus amigos Comenten acá abajo Que piensan ustedes Sobre este tema Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno si estás en busca De juegos baratos Ya sabes que si te gusta Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero Busca tu juego Busca tu opportunities